Cero acierto Cero acierto Un acierto Un acierto Cero acierto Un acierto Cero acierto Ya va Un acierto Dos aciertos Dos aciertos Dos aciertos Tres aciertos Tres aciertos Tres aciertos Tres aciertos Tres aciertos Tres aciertos Cinco aciertos Tres 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 aciertos ¿Qué significa mi cebola? Que me arregle. Seis. Cinco aciertos. Cuatro aciertos. Eje. Con. E. Cuatro aciertos. No, que lila ni que nada. Déjame estar aquí. Y estar aquí. ¡Siete aciertos!